Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un gazpacho de sandía y cerezas y los ingredientes son 700 gramos de tomate, 200 gramos de sandía, 200 gramos de cerezas un pimiento verde italiano y 4 cucharadas de aceite de oliva vinagre, pimienta, un pepino, una cebolla y sal lo primero que tenemos que echar es el tomate ahora echamos la sandía y ahora la cereza echamos la cebolla el pimiento el pepino el aceite la pimienta el vinagre y la sal ahora lo tapamos y le empezamos a batir ya se ha acabado de batir ya se ha acabado de batir y ahora lo echamos para beber a ver está estupendo aquí tenéis este gazpacho bien fresquito para este veranito bueno amigos espero que os haya gustado este gazpacho de sandía y de cerezas ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y otra cosa que os voy a decir si os ha gustado la receta poner un corazón en los comentarios así que ya sabéis hasta la semana que viene adiós y